Nos acompaña ya en esta parte del programa el doctor Luis Guillermo Duque, él es médico especialista en el tema del sueño y trastornos relacionados con el estrés, es médico bioenergético y hoy vamos a hablar entre otros trastornos pues de la parálisis del sueño que nos llamó la atención como así que parálisis del sueño, bienvenido doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la parálisis del sueño es un trastorno relativamente frecuente y es algo curioso, aparece en la transición entre estar despierto y empezar a quedarse dormido, la persona tiene conciencia del entorno pero está dormido, entonces es una cosa algo extraño mientras uno acaba de desconectarse y en esas situaciones tiene sensaciones muy raras porque puede tener alucinaciones, oír ruidos, sentirse oprimido en el pecho y aparecen unas creencias populares que es que la bruja, el duende, el que se le para aquí, que no se puede mover, la angustia. Parálisis del sueño, eso es parálisis del sueño. Es más frecuente de lo que la gente cree. Es bastante frecuente, más o menos entre el 6 y el 10% de la población puede sufrir de eso y especialmente en la adolescencia es más frecuente. ¿Hay alguna condición de pronto cerebral o neuronal que lleve a que esa condición se dé? Sí, sí hay. Hay varias cosas, digamos que hay algunos factores en la gente adulta, el cambio en los turnos de trabajo, por ejemplo, que es que a mí me toca trabajar de noche, pero la semana entrante me toca trabajar es de día y en la otra semana mediodía y entonces en ese desbalance y en ese desorden uno empieza a descoordinarse. Hay algunos medicamentos que pueden propiciar esa condición, situaciones de estrés emocionales también pueden propiciarlo. Hay hasta el punto de personas que tienen miedo a irse a dormir. Se llama insomnio de conciliación por miedo a dormirse. Pero por no dormir, como también lo digo yo porque lo he vivido, cuando no tenemos una buena calidad del sueño ya uno dice que pereza, llega la noche y otra vez no voy a dormir, uno como que se predispone. Se programa. Se programa porque ya sabe que a veces las noches no son las mejores ni las más placenteras. Bueno, ese es el punto que digamos que una de las condiciones esenciales realmente con el sueño es que uno logre adecuar su estado para ir a descansar. Pasa mucho que uno está haciendo la agenda del día, lo que dejó de hacer, lo que va a ser mañana, los pendientes, lo no sé qué, llega a la cama y se le quitó el sueño. Pero hay otras personas que en algún momento sufrieron de alguna situación traumática, que es que a mí me dio un infarto y entonces ahora si me quedo dormido de pronto me da otro. Y entonces hay situaciones de miedo de dormirse. Los vence el cansancio y en esa transición entre que es que yo me quiero quedar despierto pero estoy muy cansado, en medio me duermo, aparecen eventos de parálisis del sueño, por ejemplo. Doctor, ¿la mayoría de causas son más emocionales que físicas? Tienen, en general son causas emocionales. Hay una muy extraña que es muy escasa que tiene que ver con un trastorno de sueño que se llama narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno en la transición entre el sueño superficial y el sueño más profundo. Pero ese es el que se queda dormido en cualquier parte, ¿cierto? Sí, pero en una condición muy particular, con frecuencia asociado a emociones fuertes. Entonces si le cuentan un chiste, se ríe el chiste y ¡tum! se duerme. Cae como... No, sí. Y entonces uno es ahí como mirando. ¿Y se duerme cuánto tiempo? Se duerme un rato, incluso sueñan. Ajá. Pasan, el trastorno es tan complejo que pasa de vigilia, es decir, de estar aquí despierto. A un sueño profundo. A sueño profundo con ensoñaciones y todo. ¿En segundos? En segundos. ¿Y eso se quita con algo? Porque pues terrible, cualquier episodio puede, pues un accidente, lo que sea, ocapulado con eso. Pues eso tiene tratamiento, como tiene un componente genético, no tiene cura del todo, pero sí hay algunos medicamentos que ayudan. Y algunas condiciones. Yo tuve un paciente, yo me formé en el Hospital Gregorio Marañón en España y había un señor, llegó a la consulta. ¿Usted qué hace? Ah, yo conduzco un camión. Ah, muy bien. ¿Y a dónde viaja? Ah, yo viajo de Madrid a Berlín, es decir, a través de Europa entero. Ajá. ¿Y en esas carreteras así? Bueno, y usted aquí viene, ah, no, pues es que a mí me encanta manejar, pero yo tengo un problema que llaman narcolepsia. Y empezó a hablar así y pum, se quedó dormido en el escritorio. ¿Y cómo fue en el camión? Y yo lo miraba, y yo le decía, yo, pues como yo estaba en formación, fui corriendo a llamar a la profesora. Se me volvió el paciente. ¿Ese mal qué le pasó? El señor que tiene, ah, sí se me había olvidado que es que es narcoleptico. Dejalo dormir y ahorita le pregunta si estaba soñando. Digamos que un criterio de dormir muy bien es que uno se acuerde de lo que sueña. Yo lo desperté, ya después de estar ahí un rato dormido en el escritorio, y el hombre dijo que estaba soñando y que estaba soñando que estaba jugando hockey en el corredor del... Me encanta esta clave, esta clave del buen dormir es, si yo duermo bien, ¿recuerdo lo que sueño? Sí, para uno recordar las ensoñaciones tiene que lograr dormir profundo. Si usted duerme, pero el sueño es superficial, usted no se acuerda de lo que sueña. Yo sueño y hay veces tengo que ir al baño y digo, este sueño está tan bueno que acudirte donde iba. Ya vuelvo. Continuará, sí. Me lo voy a perder. Las claves para dormir súper bien. Pues son lo que hemos hablado en otros momentos, pero igual no sobra recordárselo a toda la comunidad. Primero, el cuarto debe ser oscuro, cómodo y silencioso. ¿Eso qué significa? Que hay que sacar el celular, la tableta, el computador, el televisor de la habitación. Porque esos son distractores, porque esos son luces azules que interfieren en la calidad y la cantidad de sueño. Lo segundo es que debe tener unos horarios más o menos fijos para acostarse y más o menos fijos para levantarse. Tercero, uno no se debe acostar ni con mucha hambre ni muy lleno. Entonces, en un estado más o menos medio. Y una cosa muy importante que es esencial era lo que decía un profesor mío. La cama para dormir o para el amor. El resto de cosas se hacen afuera. Ah, que es quien me acuesto a leer. Ah, es quien me acuesto a leer televisión. Ah, es quien... No. Todo eso hágalo afuera. En la cámara esas otras dos cositas. Está buena la idea. Muchas gracias, doctor Luis Guillermo, por acompañarnos hoy. ¿Alguna red social donde lo puedan ubicar? Lo corché con red social, ¿cierto? Sí. ¿Es una línea telefónica? ¿La línea telefónica? El celular del consultorio 312-249-6647. Es un placer tenerlo aquí. Nos vamos a separar un segundito y ya regresamos con más. No se vayan a dormir. No se vayan a dormir. No se vayan a dormir.